Y compraron un rodado Ya, si te pises Mame Mátening Héctor y mi prima Pane flota Esto fue lo mejor que he vivido hoy, marido Ricardo esperando los dos de cuatro ¿Qué pasa? Se le dispara a la suerte Se le dispara a la suerte Tu enemigo de High Destiny Ha se le mató a la suerte Por qué no agarra Ajá, me meto en la pelea No me lo creo, man Se lo llevó a comer Pero... ¿Adi qué fue lo peor? Que me destruyeron... Me destruyeron el carro Pero le jodí la... Le jodí la vida a los tipos de esos Van a cagar Le jodí la partida, literalmente Le jodí la partida... No me lo quiero, no me lo he qué No me lo quedé No me lo quedé